En rango inferior a 100, lo que estaba diciendo, en rango inferior de 100$, sería Kentucky, el más alto que tengo. Miramos a ver si tengo alguno que te interese. ¿Quieres algún tipo de color? Enséñame si lo veo. Vi, tú también tenías Kentucky, ¿cierto? Creo que tenía Morgan y Kentucky. Es que la señorita está buscando un Kentucky. Para enseñarlos. Uy, uy, uy. Ten cuidado que la Yegua tiene una mala hostia. Sí, sí, yo ya estaba viendo que me ibas a destaporar el oído. Bueno, el oído y el otro también. El oído, una muela... Ya no ibas a tener que visitar al doctor más, piense en positivo. Que no lo sepa silbar luego. Vale, pues, a ver, nuestro establo, eso sí, es el de Valentine. Si no tienes... Vengo de allí, vengo de allí. Pero, pero, ¿por qué...? Para cuando nosotros veamos que no estamos por allí, utiliza a los niños para avisar de que buscáis tomar las luces. Pagado un niño. La traje, la traje yo. Me trajo él. Pues, Romy, haber preguntado a los niños. Al final siempre estamos... Si, si tú lo sabes, que siempre estamos. Bueno, pues, eh... Subase al caballo que quiera, eh. Que nuestro establo está allí. Igual uno que otro. Sí, por eso digo. Al que quiera. Vale, pues bueno. De vuelta, Valentine. De vuelta. Total. Márcase el ritmo tú, di. De acuerdo. A ver este noche, cuanto menos arduo mejor. Por eso digo. Pues ya le digo, los Kentucky... Salen a 70. Vale. Pero... Sin domar, ¿no? Supongo. No, no, no. Ya he domado con todo. Ah, vale. Claro. O sea, lo único que tendría que costearse usted es la silla y ya. Vale, vale. O sea, lo que es el entrenamiento para... Es que voy con una mula que estoy harta de ella. Sí, no, te entiendo. Te entiendo. De hecho... Es que ahora mismo solo me sirve para llevar cosas. No, si... Si me puedo hacer una idea. Yo, por lo general, lo que... Lo que suelo intentar es que la gente de Blackwater diga por activa y por pasiva a todo el mundo que pague a algún niño. Claro. ¿Sabes? Para que la gente se entere que, aunque no estemos en el establo, normalmente estamos siempre. Sí, ¿no? Si antes yo... Antes yo me he pasado de... El día hasta mañana. Y había gente en el establo, pero claro. Como mapilla que estaba un poco liado, pues no me he pasado. Claro. A lo mejor... A lo mejor estaba Romy. Que es el compañero. Ah, pero no sé. Pero en general, ya le digo. Siempre estamos alguno. Concretamente, todas las tardes y todas las noches... Estamos... Mi pareja y yo. Que es la que está delante. Vale. Lo reconocerás rápido. Sí, sí, lo sé. Y más hoy que vais de blanco. Sí, hoy concretamente vamos de blanco. Yo normalmente voy con una camisa de cuadro roja. Vale, vale. Pero hoy como se inaugura... Ah, pues entonces creo que te guí ayer en Blackwater. Puede ser, puede ser. Porque yo iba también con una camisa de cuadro roja. Ah, pues creo que me suenas. Creo que me suenas. Sí, sí. Sí, sí. Claro, pues el asunto es ese. Que siempre estamos diciendo a la gente en plan. Aunque os gastéis un dólar y tal. Avisar a los niños. Claro, claro. No, es que yo no me acordé. Porque nosotros... Nosotros solemos estar en los establos. Sobre todo cuando tenemos que entrenar. Claro. Porque si no estamos cultivando para poder hacer el asunto de los lazos y demás. O inclusive estamos consiguiendo algún caballo o cualquier cosa por el estilo. Oye, ¿y los lazos que valen? El lazo normal está a 5 y el lazo reforzado está a 8. A 8. Vale, vale. En el antiguo establo creo recordar que estaba un poco más caro, pero para lo que me cuesta hacerlo, no te voy a engañar, preferí rebajar un poco. Hostia, me acabo de acordar. Mierda. Que el dinero lo tengo en Blackwater. ¿No tienes encima...? Eh... 40 dólares. Llevaré. Eh... Vale, mira. Hacemos una cosa. Eh... Yo... Te voy a enseñar el caballo. Vale. Te voy a presentar los papeles y te voy a llevar con el Kentucky hacia Blackwater para que veas como es y todo, ¿vale? Vale, vale. Y ya pues ahí, una vez ya en Blackwater, pues te pagas. La venta se ha cerrado en Valentine, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que no es que me acabo de acordar, es que como tengo dinero en todos lados, yo ya tendría que acordarme. Sí, sí, te entiendo, sí. Yo antes vivía en Blackwater hasta que pasaron cosas y nos mudamos a Valentine. Claro, ¿no? Cuando yo llegué a... digamos que llegué a Blackwater y está. Ahí lo tengo tú. Pero como hoy he estado por Valentine... Eh... la gran mayoría de gente suele... Pero me gusta más Strawberry. ¿Strawberry? Sí. Sí. A ver, Strawberry está muy bien. Lo único que a mí en lo personal me da un poco de claustrofobia. Sí, porque está todo muy, muy junto. Está todo demasiado pegado. Sí, sí. Y mira que vivo en Valentine. Sí, no. A mí el problema de Valentine es por el barro. No sé por qué lo dices. Usted al menos va de negro. Para que no se note. ¿Usted al menos va de negro o qué? Que como te caigas ya... No, no, no. No hace falta ni que me caiga. Ya se dará cuenta. Sí, sí. Con simplemente estar presente aquí yo ya... Me unto en esencia de Valentine. Yo no. Sí me lo imagino. Vale. Vamos a ver qué Kentucky's tengo por aquí. ¿Tiene pensado al caballo oscuro, claro, marrón? Me di igual, en verdad. Vale. Pues voy a ver qué tengo por aquí. Si puedes mirar tú también y así comparamos. Sí, voy a ver qué tengo. No me acuerdo. Es que tengo tanto. Es que el otro día vendí como unos cuantos. Yo vendí tres. Pues más o menos, ¿eh? A la par. Me gusta muchísimo el corset azul. Super bonito. Por cierto, ayer tomé a otro... ¿Qué es el sementar? Ya tenemos dos. ¿Es otro Mustang que lleva acuerdo? A ver, tengo... Tengo un Kentucky. Ah, sí. Tengo un Kentucky aquí. Que es el... El que encontramos así que era como gris súper bonito. Luego tengo el marrón. ¿Le enseño el marrón a ver qué le parece? Dale, vale. Yo no tengo Kentucky. Tengo un Morgan. Así que se lo voy a apañar y se lo hace. Vale. ¡Cuánta luz! Buenas. ¡Me duele! Voy a cerrar. Esto sería el Kentucky. Mira. Tengo... Tengo este marrón y luego tengo otro que es grisáceo tirando a azulado. Sí, mejor. ¿Y me lo puedes enseñar? Sí, claro. Por eso... Por eso te he preguntado más o menos, Gustos. Sí, sí, sí. El otro sí que es cierto que no lo tengo entrenado y tendrías que esperar un poquito más. Unos cinco minutos. O sea, lo mucho... Yo tengo Kentucky. Esto lo tengo Mustango sin Morgan. Unos cinco minutos. Sí, sí. Unos cinco minutos. No, no. Lo tengo. El color negro y... Ay, mira qué bonito Y este es el otro que te estaba diciendo Que depende por donde lo veas Pues se le ve las tonalidades azules Sí, no, sí, sí, ya, ya Ah, pues sí, me gusta este Vale, pues Podemos hacerlo lo que te he dicho Es que, Vi, ha pasado una cosa ¿Tú te acuerdas lo que te pasó a ti en su momento? Que te hiciste un poco El lío con el tema de los bancos A ver, yo era lo mismo Iba a preparar ese caballo un poco más bonito Pero tengo 4 dólares al cielo Pues ya Ya vas entendiendo a lo que prefiero Así que lo que le he dicho es Lo primero, entreno al caballo Que este lo tomamos el otro día Y está sin entrenar todavía De hecho lo tomé contigo Y... Y volvemos a Blackwater Pero esta vez con este caballo Para que vea la velocidad, cómo va, cómo funciona Ah, sí, que lo lleve ya Basto detrás con ella Para que no... Bueno, pues Deme un momento Sí, 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 sin problema Voy a irme ahí con Ruyu Para que combine con la ropa Pues a ver Yo en lo personal Lo veo una subnormalidad, tío Porque... Es que si... Si nos quedamos así Este es muy bonito Este es muy bonito Tenía otro que te iba a gustar muchísimo también Pero es que lo vendí ayer ¿Sabes, Joaco? Por el simple hecho de que Si... Si tú eres el malo por decir eso Entonces yo que soy Que... Que yo soy cabrón Aposta Y a mí sí que no me importa Lo que... Lo que la gente piense O deje de pensar Es que no me importa No, 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 no. Ahora te leo, que es que como lo mire ahora me hostio. Ya. A mí también, ¿eh? A ver, que yo imagino que me falta contexto. O no, es que no lo sé. Pero... Es que está conmigo, ¿sabes? Que yo posiblemente soy el amigo más cabrón que se puede tener en muchos contextos. Que nunca voy a hacer daño, pero... Pero siempre me gusta molestar así un poco por encima, ¿sabes? No sé. Vale. Y ahora sí estaría aquí. Perfecto. Vale, pues ya estaría todo hecho por aquí. Tú tienes que hacer algo en el establo, tía. Vale, pues de vuelta... Vamos de vuelta a Blackwater, que yo vuelvo a usted. Henry, un momentito. Cógelo de mi caballo y guárdalo tú. Eh... Así... Si te parece bien. ¿El qué? En la saforja. Es que... Es que la... Dejémoslo en que están... Exacto. Están como muy bien cerradas para... Va, vale. Eso no me lo puede quitar nadie, ¿no? Eh... Yo al menos no. Un agente no lo sé. Vale, vale. Pues yo lo dejo ahí. Exacto. Buenas. 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 Eh... ¿Necesitáis algo...? Buenas. Uy, uy. Romy, tú también lo notas, ¿no? Sí. Vale. ¿Queréis una agüita? Porque la verdad es que yo sí, ¿eh? Que mi catipulora se queda vacía. Yo... Yo no sé si me he quedado. Tienes que tomar un poco de agua. No, no. A ver, yo aguanto, pero... No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.